So, viceversa, vamos para atrás, si no hay información, no puedes inspirar, si no hay inspiración, no puedes impactar. La información es súper buena, pero la información te dice por qué. Perdón, la información te dice cómo, cómo hacerlo, pero la inspiración te dice por qué lo vas a hacer. Aleluya. Y luego ya, con estas dos partes puedes impactar a alguien, a la persona. O a las personas, personas que siguen al pastor porque creen, no es tanto porque creen en él, es porque lo respetan, porque está impactando a las personas. Si usted no lo respeta, no lo van a seguir. Amén. Esto es lo que ahora si no respetas dinero, no te seguirá. Por eso mucho no tiene dinero, porque no respetan el dinero. Muchos padres lo dan, lo gastan, lo malgastan, y no están respetando eso. Pero si lo respetas, te sigue. Aleluya. Just give me your gold nugget right there. Amén. Amén. Pero muy contento de estar aquí. Pastor, muchas gracias. Pastora, te ve muy linda como siempre. Y a veces que de noche pues no me reconoce. No me reconoció, la hermana es testigo, no me reconoció la otra vez, pero aquí está mi esposa que pues este año cumplimos 38 años de casados. Sí, felices. Y la amo, la aprecio, la adoro, es todo para mí. Naturalmente cuando digo adora, no adoro como al Señor, pero en otra forma de adorar. Si los mundanos decantan a sus mujeres que, I'll kiss the ground, you'll walk on. Yo quizá no haría eso, pero sí la cargo. Yo quiero cantar un canto, ese canto, me dan una... Ahí está el wireless. Y voy a ser breve, vamos a ver. Amén, gracias. Me da un poquito de reverb. Ahí está el wireless, Pastor. Ahí está el wireless. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es linda? Es el que aquí está saliendo. Amén.